Ya está, ya ya Hola, estamos aquí en el Club de Fans de O.S. Habla más alto, pues acaso. Hoy tenemos un regalo exclusivo de Amsterdam para... ¡Sergio! ¡El Vargas! Desde el Club de Fans... Oye, mira... ¿Dónde? El Vargas en donde nos va a ir mirando. ¿Dónde? El Vargas es aquí y es el Club de Fans. Ya, que estoy dibujando el zoom, pero no veo zoom. Es que el zoom no te vale cuando está funcionando. Bueno, sigue. Bueno, con esta banderita que le vamos a dar a todos en el Club de Fans. Que es uno de los colores de tu mascota Jigri Pum. ¡Hostia! Me lo ha dado el Club de Fans que no ha podido venir porque está... Pero claro, por favor. Que lo vean todos. Ese Club de Fans. Que es sevillano, que es el malagueño, que es el de Cuenca, que es el de Arras, que es el de Arras, que es el de Arras. Me migas, todos. Te quiero mucho. Lo va a abrir, lo va a abrir, lo va a abrir, lo va a abrir. Lo va a abrir, chicos, lo va a abrir. Chicos, primer plano. No puedes abrirlo. El Vargas está muy british ahora mismo. Necesito a mis representantes. Aquí estoy. Hola. Este es el guardafalda que tiene Vargas. Enriana Network. Para que vea cojeo. ¿Cómo os quiere, chicos? Operación OS. Quien será el elegido, enviate un mensaje. Cinco, cinco. Siete, cuatro. Envía Vargas y conseguirás comer este dulce con él. ¿Quieres comer dulce con Vargas? Envía al cinco, cinco, siete, cuatro. Cinco, cinco, siete, cuatro. Era el cinco, 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 cinco. Con el Vargas. Es que cuando se come del Vargas. Cuando se come del Vargas, cuando se come del Cruz de Pan, está tan bueno. El Vargas que parece ahora mismo la reencaracente de las cosas con él. Con el Vargas ahí. Hola, Henry. Ojo a la espalda que está aquí. No, como abuela. Porque vas a las espadas directamente. Bueno, aquí lo conozco el directo de hoy. Ya no volveremos Hasta el giro Hasta mañana, corazones Adiós Adiós, Henry, di adiós